Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy te arrepentí. Yo voy por ti, hoy te arrepentí, rescataré tu deseo y te arrepentí. Mundo Teen, give it to me, yeah, no one's gonna show me, how, give it to me, yeah, no one's gonna stop me. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Teen. Soy Laura Esquivel y estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes. La verdad es que acá la vamos a pasar genial, los vamos a divertir muchísimo. Vamos a pasar momentos inolvidables, pero, ay, les quiero adelantar tantas cosas que no sé, no sé, no sé qué decirles. Así que voy a empezar ya mismo, porque yo no estoy sola acá. Tengo un grupo de amigos que están, por supuesto, conmigo, cada uno en lo suyo. Así que se los voy a presentar. Si a ustedes les gustan, por ejemplo, los deportes, acá tenemos a Abus. ¡Hola, Abus! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Todo tranquilo. Yo les voy a presentar a ustedes los mejores deportes, deportes convencionales, deportes no convencionales y los que más me gustan a mí, los deportes extremos. Vivir al límite, la adrenalina, la altura, el vértigo y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante con muchísimas notas. Tenemos Sanadelta, tenemos paracaidismo, tenemos kayak, tenemos skate, tenemos de todo. Y lo vamos a ir presentando poco a poco para todos ustedes. Pero qué bueno, genial, me divierte mucho el tema de los deportes. Está bueno ejercitarse todos los días para hacer algo, pero cambiando de tema, si a ustedes les gusta hacer una torta o tomar algo que sea muy rico cuando les da un poquito de hambre, acá tenemos a Brenda, por supuesto. ¡Hola, Brenda! ¡Hola, Lauri! ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo muy contenta de arrancar con el programa porque tengo tantas cosas para mostrarles y tantas cosas para que vayan aprendiendo. Si tienen mucho tiempo libre y no saben qué hacer, tengo muchísimas actividades. Tengo desde canto, danzas árabes, un montón. Y además les voy a preparar muchísimas recetas para que ustedes puedan aprender a cocinar y se lancen de una vez. Y le puedan cocinar muchas cosas a sus amigos, a sus parientes y muchísimas cosas más. ¿Qué te pareció, Lauri? Me pareció genial, súper divertido. Aparte de cocinar, haces muchísimas cosas más, está genial. Pero si te gusta la decoración o tener cosas pero muy divertidas en tu cuarto, acá tenemos a la especialista, a Imara. ¡Hola, Imara! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Imara y conmigo van a recorrer una sección de objetos distintos, o sea, originales, con un toquecito de onda, cosa que está muy buena. Y además las calles de la ciudad, todo lo que tiene que ver con el arte urbano, así que va a ser muy divertido. Este mundo team pinta muy bien. Está buenísimo, le ponemos un poco de estilo a este mundo team. Pero también acá tenemos el baile, ¿no? Que es súper importante. Cuando tenés ganas de aprender un nuevo paso para bailar en el cole o para salir a bailar, ¿no? Acá tenemos a Joaquina, por supuesto, con nosotros. ¡Hola! ¡Hola, Lauri! Sí, sí, nosotros venimos acá a divertirnos y a mover el esqueleto, todos esos fiacas que están sentados viendo la tele. Arriba conmigo en mi columna, nos vamos a divertir y vamos a bailar un montón. Así que a la gente que le aburre ir al gimnasio, ya está solucionado. Bailamos, se aprenden los pasos, los repasan y se los enseñan a todos sus amigos. Así que media pila, ¿eh? Que hay que bailar. Por supuesto, ¿cómo no vamos a tener media pila? Siempre con mucha energía. Pero acá tenemos a un súper especialista que se dedica a todo lo que es tecnología. Con ustedes va Ale, ahí les explica todo. ¿Qué tal, chicos? Sí, vamos a hablar de todo lo último de la tecnología. Desde cámaras digitales, videojuegos, redes sociales, internet. Lo último, lo mejor y todos los secretos de la red y cosas que no conoces, los vas a ver acá en Mundo TV. Te lo voy a contar todo poco a poco para que te lo prendas de memoria. Vamos con Laura. Bueno, genial. ¿Vieron qué grupo? Esto es increíble, la vamos a pasar como lo dije, pero muy, muy, muy bien. Pero, aparte, ahora les voy a empezar a introducir el tema de la moda, un poquitito, unos tips. Porque para los días de lluvia está bueno, ¿no? Salir con las botitas. En vez de salir con zapatillas y mojarte los pies en un charco de agua que no está bueno, me molesta a mí. Vamos a ver un clip genial para los días de lluvia. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¿Les gustó? A mí me encantó cómo combinan los vestidos con los pilotos de lluvia. Está genial. Pero no olviden que esta es la primera parte nada más. Después vamos a ver más, por supuesto. Pero ahora tenemos algo muy original con Aymara que nos va a mostrar un objeto. Bueno, explícalo vos mejor, Aymara. Vamos con vos. Dale, te cuento. Mira, es así. A nosotros nos gusta que la gente se rompa la cabeza y piense cosas súper creativas y con onda. Bueno, es esto. Este es el primer objeto que vamos a presentar, que es un muñequito. La idea es que uno puede dibujar. Entonces, como que puedes dejar o mensajes o puedes poner cómo te sentís en el día. O puedes hacer, digamos, como que, no sé, hoy tengo, no sé, hoy no estoy tan bien. Más o menos, digamos. Y nada, es como que está bueno. Después le puedes dejar mensajes a gente. Yo escribí acá, por ejemplo, en un dotín para decir, hola, ¿cómo te va? O te puedes, no sé, jugar con tu hermano, le dejas un mensajito ahí, medio oculto. Así que nada, bueno, este es el primer objeto que tenemos, que nos gusta y es un memo para el escritorio. ¿Con qué seguimos, Laura? Ay, está buenísimo. Primero te quería decir que me encantó porque le podés dibujar cualquier cosita. Estuvo muy buena, la verdad. Una sonrisita, es re tierna. Aparte, acá cada uno puede tener el suyo y lo vamos a dibujar. Cosas diferentes, está genial. Está bueno. Bueno, hoy vas a hacer deportes, por supuesto, y contanos, ¿qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a hacer un deporte muy, pero muy bueno, muy interesante. Es un deporte que se puede realizar tanto en la ciudad como en las afueras de la ciudad. De hecho, el deporte original se realiza en las afueras de la ciudad. Vamos a ver escalar el muro. Ah, genial. Muy, muy buena onda el deporte. Está muy divertido. Trabajás todo el cuerpo. Es especial para la gente. Yo creo que le gustan los deportes extremos, pero no se anima a realizarlos. Porque es un deporte muy seguro. Muy seguro, realmente muy seguro. Así que nada. Bueno, entonces lo vamos a ver. No tenemos más tiempo. Vamos a ver este deporte con Agus. ¿Quién no soñó alguna vez ser un superhéroe? Por mi parte, siempre quise ser el hombre araña. No tengo el traje, pero sí el colaje para desafiar a las alturas. ¿Qué notasíamos hoy, chicos? Para realizar este deporte se necesita un arnés, zapatillas de escalada, una bolsa con magnesio, un mosquetón con seguro, más un dispositivo de frenado que lleva el asegurador, que es la persona que se queda abajo, y una cuerda. Un muro de escalada consiste en una construcción artificial que simula las paredes verticales y desplomadas o techos de una roca. Su altura varía de los 3 a los 10 metros. Por lo general, este deporte se realiza de a dos personas. La persona que sube, el escalador, y la persona que se queda abajo asegurando a su compañero. Los participantes ascienden a través de presas o agarres, que son como pequeñas piedras artificiales que simulan a rocas de verdad. Muchachos, esto es muy difícil. ¿No hay una escalera? Estas paredes poseen distintos grados de inclinación, lo cual genera que trepar por las mismas se realice con mayor o menor dificultad. Este deporte es especial para las personas que les gustan. Los deportes de fuerza, resistencia, los deportes al aire libre, las alturas, el trabajo de a dos, y para todos aquellos que se quieren superar todo el tiempo. Es lo sufrimiento, por favor, déjenme bajar. No es justo, tengo que volver a mi casa, en serio, ¿eh? Esto es una montaña rosa de dolor y sufrimiento. Es lo único que voy a decir. La escalada en muro es un deporte que se puede realizar durante todo el año, y para mantenerte en forma, sin darte cuenta, ya que utilizás prácticamente todos los músculos del cuerpo. Yo no veo más. Pierna, brazo, todo bote. La próxima me avisan con tiempo si voy al gimnasio o algo, porque así todo roto no puedo volver a mi casa. Muy, pero muy buena la nota de Agus. Excelente, sos un genio con los deportes. Igualmente creo que te dolían un poco las piernas, ¿no? Al final estabas ahí, que te querías sentar, que te querías levantar. Bueno, pará, te estoy viendo, Agus. ¿Qué estás haciendo? Pará, ¿pero qué te pensás que sos un superhéroe ahora? ¿Cuántos años tenés, Agus, para hacer eso? ¡Ah, no, Agus! ¡Ale, también! ¡Ale, Agus! ¡Vámonos, vamos! ¡Ale, Ale! Es que la verdad es que me gustó tanto que... Que te hayan ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? ¡Ay, cómo te cansa esto! Bueno, bueno, sigan jugando mientras yo les cuento a la gente que también estamos en Facebook. Pongan en el lugar que dice Buscar, Utilísima, Mundo Team, y ahí vamos a estar nosotras, por supuesto. Van a poder escribir lo que quieran. Si algunas veces hicieron escalada, como Agus, bueno, nos cuentan todo. También va a haber mucha info, muchas fotos, el backstage les va a gustar muchísimo. Hablando de conexión de internet y todo eso, yo tengo una amiga, Flor, que siempre me tira un montón de tips para cómo arreglarme el pelo o cómo maquillarme. Así que vamos a ver si está conectada. Y nos puede decir alguna cosa que nos sea muy útil, ¿no? Flor, ¿estás ahí? Ah, sí, está conectada. A ver, vamos a ver qué... Hola, chicas, qué bonita que están ahí. Hoy tengo para contarles un recogido de noche súper elegante que les va a servir para muchas ocasiones. Justo, mira, verdad. Para las que tenemos pelo lacio, previamente nos podemos hacer con la buqueadora unas ondas o los ruleros de mamá, lo que tengan a mano. Y las que tienen rulos, bárbaros, ni problema. Bueno, vamos a agarrar la mitad del pelo con una mano y la vamos a llevar al extremo derecho. Chequeamos siempre con el espejo. Vamos a llevarlo así. Y vamos a colocar un broche. Puede ser un broche, una flor, lo que tengan. Lo importante es que sujete. Lo apretamos ahí, bien como queda. Acá todo chatito y acá todo rulo. Ahora sí, con el flequillo, para darle un toque más de volumen, vamos a tomarlo, lo enrollamos así un poquitito, lo tiramos para adelante y colocamos otro brochecito. Puede ser más chico, puede ser una hebillita, lo que tenga la mano o que sea más chiquito que el otro que se pusiera. También lo sacamos acá, que quede el rulito. Y ahora sí, con el toque final, algún rublo de los que nos quedó acá al costadito, lo vamos a acercar al peinado, acá al costado de la cara, y colocamos otro broche o hebillita. Chiquitito. Lo colocamos. Lo subí, sí. Y ahí nos quedan, miren qué lindo, los tres broches, el más grande, el más chiquito y el otro chiquitito. Y ahí nos queda un recogido perfecto, elegante, súper cómodo y práctico para cualquier tienda. Bueno, chicas, espero que lo practiquen. Sí, adiós. Chao, chao, nos vemos. Es una genia, Flore. Está genial, lo voy a hacer, segurísima. Ya está agarrando a vos. Sí, definitivamente. Yo tengo que comer algo dulce. Creo que seguramente Brenda va a estar por ahí. Brenda, ¿estás por ahí cocinando algo rico? Decime, a ver. Sí, Laura, estoy preparando la típica merienda o el postre que podés llevar a algún lado y siempre vas a quedar bien. Y aparte, te cuento que es súper fácil. Es rico y se hace muy poco tiempo. Y muy pocos ingredientes tenemos, que eso es muy importante. Buenísimo, y presentanos. Sí, para mí en el delantal que tengo de unas sandías, estoy tierno. Siempre les voy a traer todos los delantales así locos para que vean y se entretengan. Y también, miren, hago composté con el chanchito que tanto me gusta. Y de paso lo dejo para que me pongan unas moneditas si quieren ir comiendo. No, no quiero decir nada. Vamos a ver cómo sale y ahí vemos. Claro, Joaquina tiene que estar empezando. Me parece muy bien, te escuché. ¿Estás preparada? ¿Es la primera vez que vas a cocinar? No, no, no es la primera vez, pero ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, es ideal para que se inicie a cocinar, porque es una receta súper fácil. Les voy a mostrar primero el terminado, que está muy lindo. Está en una forma individual. Ya tiene cada uno con su nombre para que sea personalizado y lo puedan elegir. ¡Ay, re lindo! ¡Qué atenta, qué atenta! ¡Qué tierna! Y tenemos una presentación grande, que se ven bien las capas de galletitas con confites y una decoración con chocolate espectacular, que ya te dan ganas de comerlo. ¡Sí! ¡Ya!